Danza Kuro Danza Kuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuro Danza Kuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuro